El Cuerpo de Bomberos de Porto Viejo realizó la entrega oficial de equipos y uniformes nuevos para sus tropas, esto con la finalidad de mantener un nivel de primera en lo que respecta a seguridad, modernidad y entre otros aspectos que hacen que nuestros bomberos sean más profesionales en su labor. El coronel Arturo Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos Porto Viejo, nos comenta más detalles. Queremos acoplarnos a ese mensaje del alcalde, nunca más bomberos de segunda, la vara que está sumamente alta, nuestros bomberos cada día reciben lo mejor de lo mejor que se produce a nivel mundial. Para los 95 bomberos operativos, nosotros hemos hecho estas adquisiciones directamente a los fabricantes. Esto transparenta las adquisiciones, ha permitido optimizar el recurso económico y se han obtenido productos de primera tecnología y de fabricación 2019. Con eso estamos salvaguardando, protegiendo la vida de los combatientes de fuego y estamos garantizando de que el servicio que ofrecen nuestros bomberos a la ciudadanía va a ser un servicio eficiente, como siempre ha sido. ¿Cuánto asciende la inversión con la cumbre de todo? Entre todo lo que nosotros hemos adquirido, llegamos a alrededor de los 500 mil dólares que son financiados con los impuestos, con los pagos de las tasas, de las contribuciones que hace cada uno de los habitantes del cantón. ¿Cada bombero qué va a recibir? En la tarde de hoy van a recibir su casco, van a recibir el traje de forestal, el traje estructural, van a recibir, bueno recibieron en las semanas pasadas unas botas totalmente nuevas y también van a recibir unos botines para su uso. Esto les va a permitir trabajar de una mejor manera. Los bomberos hicieron un acto simbólico para despojarse oficialmente de sus antiguos uniformes, con sentimientos encontrados, ya que estos mismos fueron los que utilizaron en el 16A. El mayor William Mera nos comenta acerca de los nuevos uniformes, equipos y la forma en que serán utilizados. Sí, lastimosamente nuestro personal de bomberos con ese traje en muchas ocasiones atendió el 16A, en otras ocasiones trabajamos con otro uniforme porque esto es para incendios y utilizamos más para rescate, utilizamos un equipo más liviano en este caso, pero cuando hubo la necesidad de que el traje sirviera, creo que ellos nos ayudaron por eso en esta ocasión. Tenemos sentimientos encontrados, saber que hemos luchado con ese incendio por muchos años. Hoy nos toca decirle gracias a ese uniforme, gracias por habernos protegido. En el acto estuvieron presentes autoridades de esta institución, los cuales también hicieron entrega de estos nuevos implementos. Para Últimas Noticias informó Lauro Mesa.